¡Suscríbete al canal! Los sindicalistas llegaron junto a ex trabajadores de la desaparecida Ruta 100 y denunciaron acuerdos entre los líderes sindicales y los gobiernos para permanecer en el cargo y desaparecer los beneficios a quienes están afiliados. Mario Benítez Chávez, quien encabezó el mensaje de los electricistas disidentes, detalló que el dirigente del SME contó con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto para resguardar los archivos confidenciales sobre la liquidación de luz y fuerza del centro, así como su reelección al frente de la organización por cinco años más. Aquí le anexamos copias certificadas por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, SAI, sobre las liquidaciones millonarias, ilegítimas e inmorales que obtuvieron Martín Esparza Flores y todo el Comité Central, así como familiares amigos y compadres, dijo. Entre otras exigencias al próximo presidente de la República, solicitaron que los considere para encabezar la lucha contra la oligarquía y les ayude a recuperar las zonas de trabajo que actualmente maneja la Compañía Federal de Electricidad, CFE. Por parte, de Ruta 100, René Guevara Rodríguez aseguró que el conflicto que mantienen contra el gobierno de la Ciudad de México rebasa 23 años sin resultados y pidió a López Obrador acercarse con ellos para buscar una solución. Finalmente, un líder de la comitiva entregó el documento con las exigencias de ambas organizaciones. Más noticias en MSN el sistema de alerta sísmica reportó más de 1.300 fallas en altavoces. Video de Excelsior Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Lo último, sismo de magnitud 5.9 en Oahuapan, Oaxaca El Servicio Sismológico Nacional informó que esta mañana se registró un sismo de magnitud preliminar 5.9 en Oahuapan de León, Oaxaca. Para más información entra www.youtube.com Hasta ahora, en la sede MX por el sismo de 5.9 grados No se reportan personas lesionadas o afectaciones materiales en Oaxaca y la Ciudad de México, donde se percibió el sismo de 5.9 grados con epicentro a 9 kilómetros al noroeste de Oahuapan de León, Oaxaca. Para más información entra El sistema de alerta sísmica reportó más de 1.300 fallas en altavoces del sistema de alerta sísmica reportó más de 1.300 fallas en altavoces. Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Lo último, sismo de magnitud 5.9 en Oahuapan, Oaxaca Excelsior 2.39 Daños mínimos en Oahuapan de León, Oaxaca Por sismo De 5.9 grados Excelsior 2.39 Senado rendirá homenaje a atletas de los J.O.D. 1968 Excelsior 1 a 3 El discurso de Obama que nos da esperanza UF Post México Excelsior 2.38 Cómo eliminar el zarro de los dientes en 5 minutos Excelsior 0.31 Tráiler en viste Vehículo en la colonia Peralvilla Excelsior 2.37 Enfrentamiento entre campesinos en Oaxaca Deja 13 personas muertas Excelsior 2.33 Caldo de cultivo El imperial Un semillero del rock Excelsior 25.18 In entrega Constancias de mayoría Diputados Excelsior 3.44 Diputados salientes Recibirán 900.000 pesos por salario y otras prestaciones Excelsior 1.14 O alerta a sus ciudadanos de no viajar a 5 estados de México Excelsior 1.14 Vecinos piden incluir reo Ordenamiento de eje 20 sur en mesas de transición Excelsior 3.16 CDMX Creará grupo para combatir el narcomenú de O Excelsior 1.30 Y 13 Desploma Aeronave de la Sedena Oaxaca Excelsior 0.56 Siguiente Excelsior Oaxaca 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 Gracias.